¡Hola amigos frutásticos! ¿Cómo están? Un saludo otra vez aquí su amigo Manzano Manzanoso. Hoy estamos aquí con el nuevo Open Box de la semana. Hoy llegó otra vez, ya se reanudaron los envíos de Planeta de Agostini. Y llegó el tanque que nos hacía falta, el IS-2M4. Bueno, este tanque es uno de los más esperados y de los más cotizados de toda la colección. Al igual que el King Tiger, el Tiger y el Sherman. Vamos a ver, está la verdad increíble, ya lo chequeé. Vamos a verlo primero, vamos a ver el tanque primero por fuera. Viene la verdad en perfecto estado. Vean nada más esto, es increíble. El detalle es fascinante, no tiene errores, no tiene rayas. El diseño está increíble como todo tanque bolchevique. Ya vieron atrás trae el tripode. Así me parece que cuando hacen viajes largos se le colocan el cañón para que no se esté moviendo tanto. Ok, aquí lo ven con sus contenedores de gasolina que trae, su palita para acabar. La verdad está increíble, vamos a sacarlo de la caja para que lo puedan apreciar mejor. Vamos a verlo, bueno vamos a verlo primero del lado. Ya lo vieron, las ruedas vienen muy bien, la urbuga viene un poquito zafadita de aquí, pero no es grave. Viene bastante real, vamos a ver el cañón. Viene muy real, viene muy bien detallado, viene lo que es el símbolo del oso y la estrella roja. 434. Ok, vamos a moverlo para que lo puedan ver. Viene muy bien detallado, la verdad viene increíble. Esta se supone que era un serrucho, pero no lo trae, nada más está dibujado. Ok, ya lo vamos a ver por las ruedas, se ve increíble. Y si se movieran sería todavía mal, es padre. Ok, acá viene un poquito separado esto, pero bueno, no sé si sea nada más el mío o los demás vengan igual. Voy a comprar otro después para ver. Ok, ya vieron acá atrás, trae también estas entradas. Ok, pues ya lo vieron, viene bastante bien. Vamos a moverlo para que lo puedan apreciar de cerca. Aquí está. Vienen lo que son, aquí están las orugas, igual están las ruedas, igual sin problemas. La torreta, ahorita vamos a verla más a detalle. Vamos a verlo de perfil de frente. Ok, miren, se ve increíble, la verdad. Acá trae también una parte de las orugas adelante que lo protege con impactos. La torreta se ve increíble, se ve bien detallada. Bien, bien detallada. Ok, vamos a verlo ahora por arriba para que lo puedan observar. El motor. Miren, la verdad está muy bien hecho este tanque. O sea, no le veo errores. Yo creo que este sí se merece el 10, eh. Ok, ahí está la cúpula del comandante. La verdad está muy padre este tanque. Miren nada más, obsérvenlo como viene. La verdad yo sí les recomiendo que lo compren. Si pueden hacerse ahorita, pues ahora decir que el sacrificio, porque ahorita pues muchos están sin trabajo, gastados, de comprárselo. Miren, esta cosa la levantamos, la bajamos. Sí se puede mover sin problemas. La torreta también se puede mover. Ya verán. Igual puede girar como todas las demás torretas y se puede sacar. Aquí está el chasis del IS-2. Y el IS-2. Y ya verán. La verdad es que sí viene muy bien. Viene con sus jarraderas, la torreta ahí, aquí en los lados. Trae su pequeña ametralladora atrás. Viene bastante bien, eh. Ya lo vieron. Está increíble. La verdad vamos a colocarlo acá para que lo podamos otra vez utilizar. Pues bueno, ya vieron el blendado. La verdad está muy bien. Lo voy a sacar a la redito para que lo puedan apreciar. Vamos a checar ahora lo que es la revista que trae. Bueno, vamos a mover esto para que puedan ver lo que trae la revista. ¿Se puede ver mejor? Vamos a acomodarlo. Aquí a la luz. Ok, bueno. Pues aquí viene la información como todas las revistas. Vienen algunas imágenes del tanque. Sin ningún problema. Aquí viene lo que es el texto. Un poquito de la historia del IS-2. Su cañón de 122 milímetros. Aquí vienen las especificaciones de lo que trae. El cañón, la torreta, todos los anillos, el depósito y todo. Aquí está el 104 Regimiento Blindado 7. Un poquito de la historia. En general, aquí viene la imagen del tanque que tenemos ahorita. Ok, vamos a ver este. Pues aquí vienen lo que son camuflajes del tanque. Este hubiera estado muy padre que lo sacaran. Pero este verde está muy bien. Es el clásico. Ok. Acá está. Vamos a verlo por acá. Igual el IS-3. Ese es otro modelo. A ver, aquí está un poquito la información. Las especificaciones y una imagen. Pues la verdad es que este tanque quedó bastante bien. Sinceramente, es el más esperado. Espero que lo puedan comprar. Recuerden que si no tienen para pagarle un efectivo de contado. Si tienen la tarjeta de Sunburst, pueden sacarlo a revolvente. Que es un mes. Porque creo que en revistas no entra a tres o seis meses. Este, pues bueno amigos. Este es el tanque de la semana. Espero que lo puedan obtener. La verdad está increíble. Vale la pena que lo compre. Pues bueno amigos. Yo me despido de ustedes. Sin antes recordarle que me pueden encontrar en todas mis redes sociales. Estoy en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y Tumble. Como Manzano Manzanoso. Denle like. Compartan con todos sus amigos. Y comenten cualquier comentario abajo. En la cajita de comentarios en YouTube y en Facebook. Para que crezcamos como comunidad. Nos vemos amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.